De regreso, esto es RedMás Internacional. Gran tensión se vivió en el Mar Negro. Un caza ruso ocasionó una violenta turbulencia a una nave de Estados Unidos. Se acercó hasta 15 metros a esta aeronave americana. Una maniobra calificada de insegura por el Pentágono. El caza SU-30 se acercó hasta 15 metros de la aeronave estadounidense en un intento por alejarlo. El Pentágono calificó la situación como insegura mientras Rusia sostiene que el piloto cumplió su misión. El hecho registrado el sábado 25 de noviembre tuvo una duración de 24 minutos. El caza ruso se cruzó a 15 metros del avión de Estados Unidos, ocasionando una fuerte turbulencia de más de un giro de 15 grados. Entre tanto, Rusia asegura que los medios de control del espacio aéreo detectaron un objeto que se acercaba a gran velocidad a la frontera de la Federación Rusa. En junio ya se había registrado el más reciente incidente sobre el Mar Negro, cuando un caza del Kremlin alejó una nave de reconocimiento de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!